Hola, mi nombre es Dexter Romena Gutiérrez, yo soy el subdirector de la carrera de Administración de Negocios de la Universidad Fidelitas. Lo invitamos a usted a que se nos una a esta carrera, una carrera que está orientada a la parte administrativa, al proceso administrativo tan importante hoy en día. Sin embargo, también le enfocamos en otras habilidades como lo son las finanzas, el mercadeo y la tecnología. ¿Cómo? Con herramientas tecnológicas actuales como simuladores empresariales, donde usted va a aprender haciendo la parte práctica, que va orientado a la metodología STEM, que es el aprender haciendo. Así que lo invitamos a que se nos una a esta carrera porque sabemos que usted va a ser un gran profesional si se nos une y sigue con nosotros. Adelante.